¡Pum! ¡Un tiro, Paula! ¡Un tiro! ¡Pum! Ahora un tiro a Amparo. ¡Uaaaaaah! ¡Vale! ¡A cantar! ¡Paula! ¡Paula! ¿Cómo? 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 ¡Ooooh! A ver, cantá tú. Cántale, cántale a Toño. A ver, a Tito Toño. Mira, mira. ¡Ooooh! Ahora no lo hace. ¡Paula! Ahora no lo quieres hacer. Canta, canta. ¡Paula! Y canta. ¡Ooooh! 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 ¡Paula, guapa! No, no, no. Este no. Esto es cargada. ¿Cómo? ¡Putón, putón, putón! ¡Oy, oy! ¡Putón, putón! ¡Ola, ala, ala! Que fue abuela, le dice. ¡Putón! Y yo ya se pasa... Yo esto luego lo censuro. Sí. Luego pones música de fondo. ¡Putón, putón, putón! ¡Putón, putón! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿qué es lo que dices tú? A ver, ¿cómo cantas? A ver. ¿Titi no está? ¡Paula, guapa es! ¡Paula! ¡Paula! ¿Cómo es la paula? ¿Cómo es? ¿Cómo es la nena? Esta a lo mejor te ha manchado la cabeza un poco de... Sí, mira, de maquillaje un poquito. ¿La laváis, Mercedes? Me he puesto muy poquito, pero es lo típico que sí. Sí, yo no me la pongo, no me cierro en la arriba. Voy a...